El motivo, me acuerdo de una alabanza antigua, el motivo de mi canción es Jesucristo, cuando dicen amén. Él es el centro de nuestra vida, Él es la roca inamovible, el fundamento sólido que es desechar los edificadores. Pero damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido el poder estar delante de su presencia en esta tarde, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor, voy a pedir a mi hija que me acompañe en la lectura, Mateo capítulo 3. Para buscar la palabra del Señor, Mateo capítulo 3, versículo 10, en adelante. Es una palabra profunda, es una palabra que tal vez en algún momento va a producir un poco, aleluya, de dolor. Pero detrás viene el manza, porque necesitamos comer palabra, aleluya, sólida, palabra que, aleluya, nos confronte, que la palabra nos exhorte, que la palabra, aleluya, nos pueda llevar por el buen camino. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga en esta tarde, gloria a Dios. Mateo capítulo 3, versículo 10, en adelante. Por favor, miren. Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya también el Haya que apuesta a la raíz de los sueños. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua por arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo, Él los bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador esté en su mano, que limpará su vela y recogerá a su primo en el de enero y quemará la paja en el fuego que nunca se va a ver. Amén. Amén. Enquírese un rostro, por favor. Padre, estamos delante de tu divina presencia. Estamos delante de ti en esta tarde, dándote gracias en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia, por tu infinito amor y la oportunidad que nos permite el poder reunirnos delante de tu presencia. Quizás cuantos no podrán, no han podido venir, Señor, pero damos gracias, Padre, por cuanto a nosotros nos ha permitido el poder venir delante de tu presencia. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre, que tomes el control y el dominio absoluto de mi corazón, de mi espíritu, de mi mente, Padre, y que tú puedas direccionar, aleluya, este mensaje de la palabra. Bendíceme, Señor, acompáñame, porque yo nada sé y nada puedo hacer, pues tu palabra lo dice, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, le ruego que tú me acompañes, aleluya, y puedas bendecir nuestras vidas a través de esta palabra. Te lo rogamos todos, Señor y Padre celestial, en el tanto presencia, aleluya, los demonios tiemblan. Cuando está en tu presencia, los demonios tiemblan. Cuando está en tu presencia, los demonios tiemblan. Cuando está en tu presencia, los demonios tiemblan. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Glorifiquemos a Dios. Glorio a Dios, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo. Puede tomar su asiento, no se quede dormido, esté atento a la palabra. Me está en memoria el Señor cuando la apóstol Pablo estaba enseñando y estaba entregando la palabra, y estaba dando estudio, hacían vigilias, hermano, y en una ocasión estaba allí la apóstol Pablo entregando la palabra. Ahora, bendito sea Dios, y un joven se quedó dormido, aleluya, estaban en un segundo piso, aleluya, y estaba el rincón en la ventana, hermano, y realmente fue terrible el momento difícil para el apóstol Pablo, porque él estaba instruyendo, enseñando, adoctrinando a aquellos que estaban con él, y dice que este joven cayó de la ventana y cayó muerto. Bendito sea el nombre del Señor. No, aleluya, y dice la Biblia que, aleluya, fue el apóstol Pablo, y se tiró encima de este joven, oró al Padre, y lo reincorporó. Bendito sea el nombre del Señor, lo volvió a la vida, y volvieron al lugar. Bendito sea el nombre del Señor, así que usted no se me duerma. No estaba en el segundo piso, ¿verdad? Pero estaba aquí para alabar el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto glorifican a Dios, amén? Bendito sea el nombre del Señor. Señor, nuestra esperanza y nuestro refugio, no está en el hombre, no está en la mujer, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, en este tiempo, en este tiempo difícil, en medio de estas circunstancias, en medio de la aflicción, en medio de, aleluya, esta crisis, que estamos pasando, aleluya, nuestro país, la verdad que ha sido difícil, ha sido complicado, ha sido, la verdad que, yo sé que, hermanos, algunos de nosotros, hemos estado tristes, hermanos, porque la verdad que, la violencia ha sido extrema, aleluya, es correcto, tal vez lo mejor que, la gente, ¿no es cierto?, la comunidad, la sociedad de Chile, está reclamando justamente a sus derechos, aleluya, sociales, para mejorar, tal vez, la calidad económica. Bendito sea el nombre del Señor, pero, aleluya, esta generación, esta generación de hoy, se ha ido a los extremos, y ha usado, aleluya, la violencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, que por, por la multiplicación de la maldad, aleluya, el amor de mucho, se ha enfriado, aleluya, pero también hay una promesa, que dice la palabra de Dios, que sobremundará, ¿qué cosa?, la gracia, aleluya, y aquí quiero, aleluya, decir, hermanos, aleluya, que por el caso de la multiplicación de la maldad, el amor de mucho, se ha enfriado ya, aleluya, y se ha perdido, ese amor para el prójimo. Dice la Biblia, hermano, hermano, que amemos a Dios con todo nuestro, corazón, con toda nuestra mente, y con toda nuestra alma. Y también dice, llamarás a tu prójimo, como a ti mismo, bendito sea el nombre del Señor. Son, digamos, el centro, aleluya, del mensaje de la palabra del Señor. es la palabra, es la precisa, aleluya, aquí cumplimos toda la ley, con amar a Dios, con todo el corazón, con toda la mente, y con todo el alma. a ver cuánto aman a Dios, a ver cuánto aman a Dios, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano, porque antes estábamos perdidos, aleluya, sin amor, sin esperanza, pero damos gracias a Dios, porque el Espíritu Santo, aleluya, aleluya, trabajó con nosotros, y podemos estar en este lugar, cuánto dicen amén. Aleluya, aquí no es el que corre, o el que camina, sino quien Dios tiene, misericordia, y Dios ha tenido misericordia de nosotros, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque antes estábamos perdidos, sin esperanza, aleluya, estábamos allí metidos, aleluya, allí, en el pecado, bendito sea el nombre del Señor, pero damos gracias a Dios, por el sacrificio de Cristo, cuánto le dan gracias, por el sacrificio de Cristo, derramado allí, en la cruz del Calvario, derramando su sangre, derramando su vida y todo su ser, aleluya, y lo hizo por amor, y lo hizo por amor, aleluya, por amarte a ti, por amarme a mí, él derramó su vida, en la cruz del Calvario, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, vos que claman el desierto, aleluya, preparar el camino del Señor, y que podamos entrezar nuestras sendas, bendito sea el nombre del Señor, preparar el camino del Señor, aleluya, y que podamos nosotros, nuestra senda, enderezarla, aleluya, en nuestras vidas, vos que claman el desierto, Juan el Bautista, estaba allí en el desierto, aleluya, allí estaba, predicando la palabra del Señor, y llamando al arrepentimiento, llamando al que se arrepientan de sus pecados, y que se muervan a Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo, siempre ha sido un pueblo rebelde, siempre ha sido un pueblo, aleluya, cuanto más, un pueblo difícil, un pueblo, aleluya, como dijo, heredad, una casa rebelde, bendito sea el nombre del Señor, el pueblo de Israel, era como una casa rebelde, un pueblo difícil, de poder conducir, de poder llevar, de poder, aleluya, encaminarlo, aleluya, como Dios quería, siempre, el pueblo de Israel, si, se fue, aleluya, atrás de los dioses ajenos, aleluya, siempre Dios invitaba, que se volvieran de su mal camino, y allí estaba, Juan el Bautista, diciendo, aleluya, que se arrepintiesen, de su pecado, y que se mordiesen a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y allí estaba en el río Jordán, allí estaba predicando la palabra, anunciando la palabra, que se arrepintiesen, de sus malos caminos, de sus malos pensamientos, aleluya, ¿con qué el imperaco en su camino? Con guardar la palabra, a mis pies es tu palabra, y lumbrera, a mi camino, bendito sea el nombre del Señor, lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera, en mi camino, aleluya, aleluya, adorar a Dios, podemos exaltar el nombre del Señor, pero el punto principal del servicio, es la palabra, hermano, ella es la que te va a transformar, ella es la que te va a cambiar, ella es la que va a ser, te va a ser distinto, bendito sea el nombre del Señor, y allí estaba Juan el Bautista, diciéndole, arrepentidos, bendito sea el nombre del Señor, y aquí estaban los fariseos, los saduceos, iban, dicen que mucha gente, iba allí, al río Jordán, allí en el desierto, aleluya, de Judea, allí estaba, mucha gente seguía, de Jerusalén, y de la provincia, allí estaban todos, y escuchando el llamado de Dios, el llamado, aleluya de Juan el Bautista, arrepentidos, decían, y Juan decía, aleluya, que le enseñó a oír, aleluya de esta hila, o mi nena, aleluya, le decía, generación de víboras, bendito sea el nombre del Señor, una palabra dura, una palabra difícil de poder comer, una palabra dura, él le decía, como, aleluya, pueden entender, esta generación de víboras, bendito sea el nombre del Señor, y que se arrepintiesen, de sus malos caminos, aleluya, porque la verdad, que él hace esta vuelta, sobre la raíz de los árboles, se ve usted, que Dios nos compara, con los árboles, se ve usted, que Dios, nos compara, con los árboles, bendito sea el nombre del Señor, y dice la Biblia, aleluya, que él le decía, que la verdad, que nace esta puerta, sobre la raíz, de los árboles, y todo árbol, que lo dejo en fruto, será cortado, y echado, al fuego, aleluya, el cual nos dice, le decía, a la verdad, yo bautizo en agua, pero tendrá uno, detrás de mí, que es poderoso, aleluya, y que él bautizará, con espíritu santo, y fuego, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, todo árbol, que lo dejo en fruto, será cortado, y será un fuego, hermana, hermano, déjeme decirte, esta noche, con esta tarde, la verdad, que Dios anda buscando, aleluya, hombres, que puedan dar fruto, dignos de arrepentimiento, una cosa, arrepentirse, una cosa, entregarse, pero también, hay que dar el paso siguiente, que hay que convertirse, aleluya, hay que convertirse al Señor, de todo corazón, porque, aleluya, de una fuente, no puede correr, agua larga, y agua dulce, aleluya, de nuestro labio, no puede fluir, agua larga, o agua dulce, bendito sea el nombre del Señor, Dios lo está llamando, a un verdadero arrepentimiento, así como decía, Juan el Bautista arrepentido, generación de víboras, bendito sea el nombre del Señor, todo árbol que lo dejo en fruto, será cortado, y esado al fuego, hermano, no hay que jugar al evangelio, no hay que, aleluya, tener un paso afuera, y un pie afuera, y un pie adentro, estás afuera, o estás adentro, aleluya, dice la Biblia, en la Bucalipsis, aleluya, el que se santifica, santifíquese, más todavía, aleluya, y el que sea inmundo, sea inmundo todavía, pero llegará el día, aleluya, escuchen, llegará el día, aleluya, el que vendrá, aleluya, el Rey de Gloria, bendito sea el nombre del Señor, y apartará el trigo, aleluya, de la paja, separará, con su, hacedor, aleluya, el hacedor, es una, es un, es un, un paro de madera, con puntas adelante, aleluya, como especie, de rastrillo, y separará, separará, el trigo de la cizaña, el trigo, de la paja, y aleluya, y lo pondrá en su planero, bendito sea el nombre del Señor, y la paja, lo que nos sirve, caerá en el horno, después, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos, de todo el corazón, sabe usted, que este escenario, que estamos viviendo como país, y como Sudamérica, la verdad, hermano, aleluya, que está, perfecto, para que venga Cristo, porque dice que, antes que venga Cristo, habrá un caos terrible, la tierra, aleluya, el sistema económico, fallará, los leyes, los presidentes, de los países, de los gobernantes, fallarán, bendito el nombre del Señor, aleluya, está propicio, el escenario, para que venga Cristo, a buscar su iglesia, a buscar su pueblo, a separar, el trigo, de la paja, duro de tu palabra, quien podrá oír, pero es necesario, poner esta palabra, hermano, tenemos que arrepentirnos, de corazón, bendito sea el nombre, del Señor, la palabra de Dios, como el doble filo, hermano, aleluya, que penetra, hasta partir el alma, aleluya, los puestos, de los huesos, y decirme, decirme, mire, los pensamientos, y las intenciones, del corazón, yo no sé, lo que está en tu corazón, yo no sé, lo que hay en ti, aleluya, pero Dios, está llamando, a un verdadero arrepentimiento, que nos convirtamos, a Cristo, de corazón, porque llegará el día, en que sonará la trompeta, aleluya, y allí va a ser, el dolor terrible, aleluya, y allí va a ser, el chorro, y el fugir de dientes, de mucha gente, que ha estado, con nosotros, que nos ha acompañado, que ha estado con nosotros, van a correr, de mar a cordillera, aleluya, del norte a sur, del toeste, que él le predica la palabra, pero será demasiado tarde, adiós, Señor, arrepentido, dijo el Señor, así decía Juan, el bautista, porque él hace la verdad, que está puesta, sobre la raíz de los árboles, que fruto estamos dando a nosotros, bendito sea el nombre del Señor, que él conoce el corazón, yo no conozco tu corazón, ni lo que pasa por tu mente, pero déjame decirte, que Dios si te conoce, él conoce tu levantar, tu acostar, él conoce lo que piensa, lo que dice, lo que habla, cómo anda, qué es lo que haces, qué es lo que miras, cómo caminas, Dios, aleluya, está sus ojos atentos, sobre ti, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, no juegues con Dios, porque te puedes quemar, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, algunos están pensando, dirá, aleluya, y cómo es este, viene a predicar estas cosas, pero bendito sea el nombre del Señor, la palabra hermano, Jesús cuando estaba hablando de la palabra, aleluya, algunos se quisieron ir, y Jesús le dijo, tío, y los discípulos también le dijo, y vosotros también queridos ir, bendito sea el nombre del Señor, el que es del Señor, aleluya, se salvará, y quien no es del Señor, lamentablemente, se va a perder, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que dar frutos hermano, porque Él viene a buscar frutos, y mucho fruto, bendito sea el nombre del Señor, la iglesia tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que avanzar, todo el libro, doy gracias a Dios, porque en este lugar, se mueve la gloria de Dios, ¿cuánto dicen amén? Aquí se mueve la gloria de Dios hermano, hay lugares que están, secos y vacíos, hay lugares que ya, no está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, se ha apartado, porque cuando el hombre mete la mano, Dios se aparta, y Dios se aparta, cuando no hay santidad, cuando no hay pureza, Dios se aparta, porque Dios es santo, y tres veces santo, y sin santidad, nadie verá Dios hermano, tenemos que convertirnos de corazón, y dar frutos dignos de arrepentimiento, y ahora, ¿cómo podemos ver frutos? Buscando a Dios, buscando de su presencia, orando al Señor, buscando de su espíritu, buscando de su presencia, cuando el Juan Bautista le dijo, le dijo a nuestra generación, aleluya, que venía uno detrás de él, que era más poderoso, aleluya, y que mortizaría, el Espíritu Santo, y fue él, ¿cuánto nos llama el Espíritu Santo? ¿cuánto nos llama el Espíritu Santo? ¿cuánto nos llama el Espíritu Santo? bendito sea el nombre del Señor, Él nos guía, Él nos fortalece, en los momentos difíciles, Él nos ayuda, a poder seguir adelante, el que te convence, es el Espíritu Santo, eso que quiere hacer, aleluya, Dios te dice no, no lo hagas, y nosotros, desobedecemos, a la voz de Dios, dos domingos atrás, Dios dijo, aleluya, que teníamos que obedecer, al Espíritu Santo, si no íbamos a tener graves consecuencias, por la desobediencia, tenemos que obedecer, no al hombre, no a la mujer, sino a Dios, cuánto dicen amén, yo tengo que obedecer a Dios, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi amparo, nosotros tenemos que obedecer, a la voz de Dios, es como una campanita, que te avisa, que te avisa, que no haga lo que quieres hacer, esta parte del pecado, pero tenemos que arrepentirnos, de nuestro pecado, tenemos que apartarnos del mal, porque llegará el día, en que Dios se parará, aleluya, los cabritos de la bobeca, bendito sea el nombre del Señor, y allí va a ser terrible, imagínense que estamos viviendo, un momento difícil como país, estamos preocupados, de cierta manera, porque vemos que hay algo incierto, no sabemos que es lo que va a ocurrir, bendito sea el nombre del Señor, imagínense, cuando Dios levanta su iglesia, dice la Biblia, que se arreglará la economía, a través de un líder mundial, y que mejorará el sistema económico, aleluya, pero tendrán que marcarse, tendrán que tener un registro, de la salud, de la economía, aleluya, cuantos viven en tu casa, vas a tener que marcarte, para poder comprar, para poder vender, para poder viajar, vas a tener que tener, la marca de la bestia, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, somos marcados por un número, usted, el sistema, te marca por un número, tú tienes un registro, un número de carnet, bendito sea el nombre del Señor, y allí, a través de ese carnet, tú puedes transar, todas las cosas, bendito sea el nombre del Señor, pero, llegará el día, que tendrás que marcarte, en la frente, o en la mano hermano, bendito sea el nombre del Señor, si no nos vas a poder vivir, por eso es que, es necesario esta palabra, por eso es que hoy, es necesario, el que puedas oír esta palabra, también produce espesor, pero, aleluya, Cristo, el Espíritu Santo, le pondrá el mal, y salva tu vida, porque es necesario, que podamos conversar, estas cosas, dar frutos dignos, de arrepentimiento, que nos arrepintamos, de verdad hermano, porque hay gente, que anda, dentro, de la iglesia, aleluya, en otras cosas, bendito sea el nombre del Señor, y nos están buscando a Dios, nos están buscando, nos están buscando, de su presencia, hoy es el día, oportuno para arrepentirse, y volverse a Dios, y volverse a Dios, hoy es el día oportuno, para arrepentirse de corazón, es preferible, que escuche estas palabras, hoy, y que mañana, te puedas lamentar, se está invitando a la oración, alegrinos que pueden venir, a buscar la presencia de Dios, dice las palabras del Señor, el que pide recibe, el que busca haya, aquel que llama, se la abrirá, y Dios, no es hombre para mentir, Dios cumple con sus promesas, el hombre te falla, el hombre puede fallar, el hombre te puede equivocar, pero Dios no, Dios permanece fiel, dice la Biblia, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho que pondré, dentro del gozo de tu Señor, que lo que hagamos hoy vamos, lo hagamos de corazón, siendo sinceros, siendo honestos, delante de la presencia del Señor, y si en algo hemos fallado, pedirle perdón, abogado, tenemos para con el Padre, Jesucristo, nuestro Señor, y Él, tiene poder, para perdonar tus pecados, bendito sea el nombre del Señor, hay uno que te acusa, y ese es el enemigo, aleluya, pero Cristo, aleluya, aboga por nosotros, cuando dicen amén, Él pelea por nosotros, le dice al Padre, oye, mira, yo di la vida por Pedro, perdónalo, aleluya, doy mi sangre por Él, aleluya, pero Dios está buscando, verdaderos adoradores, que adoren, el Espíritu, y es verdad, Él está buscando, que también los adoradores, que adoren en espíritu, y en verdad, que siempre, la verdad puede estar, delante del Señor, delante de nosotros, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos, que el Señor les fortalezca a través de esta palabra, aleluya, que el Señor les bendiga, el Señor separará el trigo de la paja, armando, y dice que será fuego, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Fuego, fuego que no se apaga, oh, 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 aleluya, fuego que no se apaga, allí estaba el rico, allí estaba el rico, y le estaba pidiendo a, a Lázaro, que pudiese mojar la punta de su, de su lengua, hermano, con agua, porque estaba ardiendo, estaba metido allí, en fuego, que no se apaga, ahora el rico, ¿por qué llegó ahí? Tal vez, le predicaron la palabra, pero él nunca quiso cruzar a Dios, porque el rico no es difícil, que él puede entrar al reino de los cielos, aleluya, porque no tiene necesidad de nada, porque lo tiene todo, pero para Dios no hay nada imposible, hermano, bendito sea el nombre del Señor, y allí estaba, Lázaro, en el seno, de Abraham, allí estaba reposando, después que había sufrido todo a su vida, pero él, había escuchado a Dios, ¿cuándo están escuchando a Dios esta noche? ¿cuándo están escuchando a Dios esta noche? Yo no soy el que estoy hablando, es el Espíritu Santo, que está, aleluya, entregando este mensaje hoy, no soy yo, yo le decía al Señor, que voy a predicar, aleluya, y yo trató con mi espíritu, con mi corazón allí, me trajo estas palabras, yo no me había acordado de estas palabras, fruto digno, de arrepentimiento, hermano, arrepentido, y convertido al Señor, bendito sea Dios, porque quieres perder, bendito sea Dios, duro es tu palabra, ¿quién la podrá oír? es necesario, arrepentirse, es necesario, volverse a Dios, es necesario, aleluya, entregarse a Cristo, no hay otro, nombre dado a los hombres, bajo el cielo, aleluya, en cual podamos ser salvo, solamente, en Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, que yo soy la guía, bendito sea el nombre del Señor, Él es el camino, es la verdad, y Él es la vida, y nadie dice, mire, y especifica bien claro, dice, y nadie viene a mí, aleluya, no hay mal padre, sino, por mí, no hay otro mirador, entre Dios y los hombres, bajo el cielo, bajo los hombres, en nombre de Jesús, ¿cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Amén, bendito sea el nombre del Señor, sándose el Señor, digno de gloria, espero que podamos meditar nuestros corazones, hermano, porque la verdad que la hecha está puesta sobre la raíz, de los ángulos, Dios nos compara como ángulos, esperando que tus raíces, estén sólidas, aleluya, en lo más profundo de las rocas, aleluya, que podamos estar plantados juntos, aleluya, allí, como árbol, la raíz, a la corriente, de agua, viva, ¿cuándo están allí? ¿dónde tienen sus raíces ustedes? Aleluya, allí, en la roca inemovible, el fundamento sólido que es Jesús, esperando que tus raíces, estén sólidas, firme, aleluya, en la roca que es Cristo, bendito sea el nombre del Señor, aquí se ha enseñado, el árbol, para que pueda crecer, primero crece, hacia abajo, primero el árbol, echa raíces, profundas, aleluya, buscando el agua, buscando, aleluya, los minerales, para poder afirmarse, para poder alimentarse, y poder crecer, primero, el árbol, crece hacia abajo, o sea, tú tienes que primero, aleluya, crecer, hacia abajo, aleluya, afirmar tus raíces, sólidas, en la roca que es Cristo, bendito sea el nombre del Señor, y aquí crecerás para arriba, cuando dicen amén, tus raíces, tienen que estar sólidas, firmes, cuando vengan los vientos, las tempestades, el árbol no se muera, sino este sólido, firme, hermano, en la roca que es Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, que Dios te bendiga esta noche, que cuando venga Dios, pueda encontrar frutos en ti, frutos, y muchos frutos, y cuáles son los frutos del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, como hablábamos días atrás, la obra de la carne, y los frutos, del Espíritu, bendito sea el nombre del Señor, yo creo que tú tienes el conocimiento de esta palabra, pero tenemos que llevar a la práctica, no tenemos que ser, hacedores o viadizos, sino que, tratar de cumplir la palabra, de llevar la palabra, tampoco vamos a ser tan, no vamos a ser perfectos, pero sí, procurar lo más posible, aleluya, apegarnos a la palabra, y hacer la palabra, las palabras que dice, no robarás, no notarás, no darás falso testimonio, aleluya, no desearás, la mujer de tu prójimo, ay, 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 honra a tu padre, a tu madre, y te irá bien, sobre la faz de la tierra, y tendrás larga vida, esta palabra, este mandamiento, es para los jóvenes, honra a tu padre, a tu madre, y aleluya, y tirás bien de la vida, y tendrás larga vida, y tirás bien, es un mandamiento, que hasta el día de hoy, se cumple, yo tenía a mi abuelita, que duró hasta los 96 años, hermano, era una vieja chiquitita, añiñahita, hermano, bendito sea el nombre del Señor, y yo me acuerdo cuando, me ponía un poco desordenado, y a pesar de que soy era hermano, yo salía corriendo por el patio, y me persiguía, y me alcanzaba igual, hermano, y me miraba con el cubión, por la cabeza, hermano, bien chiquitita, y añiñah, hermano, bendito sea el nombre del Señor, tal vez esta mujer, en algún momento, no su padre, no lo tenía ningún tipo de idea, pero llegó a los 96 años, hermano, ojalá que nosotros, que seamos a llegar a los 70, como dice la palabra del Señor, los más rodudos, pueden llegar a los 70, y los más, 80, aleluya, Dios nos bendiga en esta noche, que el Señor nos fortalezca esta noche, hermano, que te vayas para tu casa, meditando esta palabra, que puedas dar frutos, y muchos frutos, ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto van a dar frutos del Señor? Bendito sea el nombre de Dios, porque, llegará el día, hermano, en que, el Hacedor, el Todopoderoso, con su Hacedor, separará el trigo de la paca, hermano, y allí será el llorio, el escurgir de mucha gente, mucha gente se va a levantar, mucha gente va a llorar, por no haber oído, pero hoy es el día oportuno, para ver a Dios, a Dios, hoy es el día oportuno, para levantarse, y empezar de nuevo, Dios siempre da oportunidades, cuando dicen amén, Dios no es como el hombre, el hombre no, el hombre te condena, y allí quedas, sin embargo, Dios no, Dios aún te está esperando, que los brazos abiertos, que te vuelvas a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y que puedas dar frutos dignos de arrepentimiento, y el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está aquí, para fortalecerte, aleluya, para alentar tu vida, así que ven ánimo, aleluya, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, sé que estamos viviendo, como país, un momento difícil, el escenario proficio, para que venga Cristo, ¿cuánto desea la venida de Cristo? ¿cuánto desea la venida de Cristo? ¿no estás convencido, hermano? yo me pondría de pie, y diría, sí, que venga Cristo, que venga Cristo, que venga Jesús, ven Señor Jesús, ¿cuánto están preparados, para que venga Cristo? ¿cuánto están preparados realmente, para que venga Cristo? Dios está buscando, a gente, que pueda dar frutos, dignos de arrepentimiento, yo me quiero ir con él, llevo 25 años, sirviendo al Señor, en pruebas, en dificultades, en llanto, en dolores, en tristeza, valgura, hermano, aleluya, también, en momentos de alegría, de gozo, de satisfacción, sí, aleluya, pero que nada lo mueva, no importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando, lo que esté viviendo, aleluya, sé, que un día, Cristo, embujará mis lágrimas, amén, amén, sábado, no bajando, para vacila, gloria a Dios, pronto vendrá Cristo, y lo menos que pienses tú, hermano, dice que vendrá como ladrón en la noche, el ladrón no te va a avisar a ti, oye, oye, Pedrito, te voy a, te voy a ir a robar a tu casa, no, el ladrón entra con todo, hermano, y arrasa con todo, como ha ocurrido estos días, hermano, ha sido extrema la violencia, en este país, hermano, generación de vínula, gente mala, hermano, gente que no tiene amor, destruyendo todo, entrando a las casas, hermano, hay gente que se ha forzado, y que ha usado para tener sus cosas, vienen, y las toman, y las sacan, y las hacen unir, hermano, aleluya, así vendrá Cristo, puede venir el grupo, venir buscándonos a nosotros, o vendrá por ti personalmente, estarás a cuenta con Dios, estarás a cuenta con Dios, no hay hacer que venga, aleluya, el Hacedor, el Dios Todopoderoso, aleluya, y venga a hacerte fruto, y no te encuentres fruto, como allí estaba, el agonito, ¿cómo se llama ese momento, el antepasado, Jesús? la higuera, no encontró fruto, la higuera, la higuera estaba verde, pero no tenía ni un fruto, hermano, y Jesús mantuvo la higuera, porque la higuera no tenía fruto, así se encontraba el pueblo de Israel, Jesús se lamentaba, porque la comparaba, aleluya, como a la higuera, al pueblo de Israel, porque no le encontraba frutos, aleluya, y Saramandara vacía, el Caimasay, no hay hacer que venga, tu salvador, y no te encuentres, aleluya, fruto, en tu vida, bendito sea el nombre del Señor, hoy es el día oportuno, para arrepentirse, arrepentirnos de nuestros pecados, yo me incluyo, yo me incluyo, porque no soy mejor que ustedes, yo soy igual que ustedes, hermano, que cada día, estoy buscando el rostro de Dios, porque yo me quiero ir con Él, porque esta vida no ha sido fácil para nadie, hemos sido golpeados por la vida, y yo me quiero ir con Él, por eso estoy aquí usando cada día, hermano, para que Dios me fortalezca, para que el día, cuando Él quiera venir, por mi vida, me encuentre fruto, y fruto mismo de arrepentimiento, santo sea el Señor, yo me cuido bien con el Señor, pero sigo en mis maldades, sigo pensando en cosas fuertes, hermano, no me quiero arrepentir, tenemos que arrepentirnos de corazón, y entregarnos a Cristo, no hay hacer que venga Cristo por tu vida, que no te encuentres fruto, como encontró la higuera, que no le encontró fruto, aleluya, aleluya, santo sea el Señor, santo sea el Señor, santo sea el Señor, cuánto se están comiendo esta palabra, hermano, cuánto se están comiendo esta palabra, bendito sea Dios, vuélvete a Dios, hermano, de corazón, no andes con un pie a poli, con un pie adentro, vuélvete de corazón a Dios, para que Dios cuando venga, te encuentre fruto, bendito sea el nombre del Señor, que Dios te bendiga esta noche, hermano, que Dios te bendiga esta noche, hermano, bendito sea Dios, esto hace bien, esta palabra hace bien, para nosotros, hermano, para nuestras almas, esta palabra, es, produce dolor, pero el Espíritu Santo, está aquí para ponerle el bársamo, cuánto dicen a Dios, así que vuelve a estar el Señor, ponte de pies, por favor, sé que, Dios nos conoce, nuestro levantar, conoce nuestro levantar, Él conoce, que es lo que hacemos, y lo que no hacemos, hermano, pero déjame decirte esta noche, y con esto quiero terminar, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, aleluya, mejor que no lo hayas conocido, aleluya, mejor que no hayas conocido a Dios, aleluya, Dios no puede ser burlado, bendito sea el nombre del Señor, Dios no puede ser burlado, cuando dice gané, Dios no puede ser burlado, Dios, es omnisciente, gloria a Dios, que significa eso omnisciente, que Él, lo sabe, todo, no hay nada que podamos esconder, delante de la presencia del Señor, nada podemos esconder, delante de su presencia, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, nada podemos ocultar, delante de su presencia, dice la Biblia, y con esto termino, el principio de la sabiduría, es el temor, a Dios va, que Dios coloque en ti, y coloque en mí, ese espíritu, de temor, delante de su presencia, no es miedo, no, es reverencia, es respeto, delante de la presencia del Señor, es reverencia, es respeto, aleluya, que si vas por la calle, aleluya, cuides tus ojos, aleluya, como dice un cántico, cuidadito los ojitos, los que miran, porque Dios te amo, que mirando no se está, cuidadito los ojitos, los que miran, cuidadito las manos, con lo que tocan, aleluya, cuidadito los pesitos, donde caminan, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios no puede ser burlado, así que el Señor, le bendiga esta noche, vamos a orar al Señor, y que Dios nos fortalezca, y te vayas bendecido para tu casa, y te vayas fortalecido, aleluya, y si produjo algún dolor, aleluya, ten fe, porque el Espíritu Santo está con nosotros, para fortalecerte, pero es necesario, aleluya, que podamos comer de esta palabra, una palabra sólida, una palabra, que nos confronta hermano, y que nos enfrenta, a una realidad, porque Cristo vendrá, en el día, menos que piense, Jesús dijo, aleluya, velado, llorado, porque no sabéis, el día, ni la hora, en que el Hijo del Hombre, ha de venir, dice la Tierra, que hoy los ángeles saben, solamente el Padre, en su suelo potestad, enviará a su Hijo, una vez más, a buscar su Iglesia, vendrá, como Rey de Reyes, y Señor de Señores, ¿cuántos dicen a él? Él vendrá, aleluya, a buscar lo suyo, aleluya, se tomará a sí mismo, y nos llevará, y nos encontraremos en el aire, aleluya, y seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, y los que hemos quedado, aleluya, los que hemos quedado vivos, volaremos con él, y los que han muerto, resucitarán, ¿cuántos dicen a mí? Así que Señor, les bendiga esta noche, oramos al Padre, y quince sus rostros, por favor. Padre celestial, estamos delante de tu presencia, ha sido pues de tu palabra, una palabra profesional, una palabra profunda, una palabra que Señor, Dios mío, nos ayude, para poder ponerla por obra, Padre, que podamos dar frutos dignos, Padre, de arrepentimiento, Señor, porque la noche está puesta, sobre la ley de los árboles, y si nos damos los mismos frutos, seremos cortados, Señor, y el salón fuego, que no se apaga, como dice tu palabra, como decía, Juan el bautista, arrepentido, Aleluya, generación de víveras, que es el Señor, viva la ira vinilera, Señor, ayúdanos para, obedecer tu palabra, para someternos a tu palabra, para cumplir tu palabra, para ser, para ser hacedor de ella, Padre celestial, yo te pido misericordia, ayúdame, porque somos los poemos, somos los poemos, Padre, somos los poemos, Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos, Padre, la ayuda del Espíritu Santo, yo te vuelvo en el nombre de Jesús, que pueda ferrecer nuestras vidas, fortalecer nuestras vidas, y se lleguen aquí en esta noche, que sea cariño, tú lo levante, tú lo fortalezca, tú lo restaure, tú lo sane, tú lo limpies, tú lo purifiques, Padre, con tu presencia, unifícate, Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada vida, cada corazón, cada día, esta noche, a escuchar esta palabra, Padre, porque es necesario comer viandas, Señor, porque es necesario comer viandas, Padre, palabras profundas, que, aleluya, convenza nuestros pensamientos, y las extensiones de nuestros corazones, Padre, muchas gracias por tu palabra, ayúdanos para hacerla por obra, Señor, y si en algo hemos fallado, en algo hemos pecado, perdónanos, en el nombre de Jesús, y que teníamos esperanza en ti, y que, Señor, ayúdanos para estar delante de tu presencia, como dice tu palabra, Señor, que no tengamos de que avergonzarnos, sino que podamos trazar bien la palabra, Señor, delante de tu presencia, que no tengamos de que avergonzarnos, Señor, sino que podamos trazar bien la palabra, Señor, y dar frutos dignos de arrepentimiento, Padre, ayúdanos, porque solo no podemos, Señor, ayúdanos, Padre, porque solo no podemos, Padre, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, bendice nuestra vida, y bendice nuestros corazones, Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, que han venido esta noche, fortalece al Espíritu Santo, fortalece al Espíritu Santo, fortalece al Espíritu Santo, levanta sus manos, levanta sus manos, Señor, levanta sus manos, Padre, con sus piernas paralizadas, pies cubidos, se afirmen, Padre, en medio de estas circunstancias, Padre, y que podamos estar preparados, para tu venida, Señor, que podamos estar preparados, para tu venida, que podamos estar preparados, para tu venida, Señor amado, Aleluya, y que nos encuentre, y nos encuentre haciendo así, tu perfecta voluntad, Señor, no como aquellos hombres, que cuando el Padre de familia salió, Aleluya, los ratones hicieron fiesta, Señor, Aleluya, Aleluya, así como, Aleluya, el Padre de familia que salió, Aleluya, los siervos, y la sierra, se hicieron desorden, Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Aleluya, ayúdanos Padre, para estar rectamente, delante de tu presencia, y con tu signo, Aleluya, como, por el cual fuimos llamados, Señor, por la vocación que fuimos llamados, Padre, Aleluya, delante de tu presencia, muchas gracias por todo, gracias por esta palabra, y bendice nuestras vidas, muchas gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, ¿cuál me dicen Amén? Amén, que el Señor les bendiga, 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 glorificando al Señor, Glória a Dios, glorifico, glorifico al Espíritu Santo, que el Señor les bendiga, Amén,